Está Alexia Barría, pero vamos a ir luego. Antes yo les quiero recordar a todos los que nos escuchan y a todas quienes nos escuchan el Centro Ophthalmológico Médico Dental y Ópticas Barría que está con los últimos días ya, hoy y mañana, celebrando el Mes de la Mujer y todas las damas, damas mayores de 25 años pueden llamar de parte de Radio El Conquistador al Centro Médico Barría, al Fono 632-241034 y van a ser atendidos con una medición ophthalmológica preventiva y le van a entregar gafas de sol con filtro UV de regalo, totalmente gratis. Llame entonces ahora al 632-241034, le están esperando, esto es válido solo hasta mañana viernes, hasta las 12 horas. Puerto Canelo que también tiene una invitación, te invita a una velada inolvidable, noche de mariaje, arte inédito del sabor, hoy jueves el chef te va a sorprender con una cena de 5 tiempos, cada tiempo acompañado con un vino especial. Reserva Tumese se parte de un selecto grupo de cibaritas del Canelos, reservas o consultas en el Fono Fijo 632-432-2976, correo electrónico reservas arroba puertocanelos.cl. El Centro Médico Dental Clínica España que está junto a nosotros también, amplió su cobertura a diversas especialidades, O'Higgins 310 su dirección, consultas y también para ver cuáles son las coberturas que tienen, a través del 663-2277-700 o 63-2277-800. Atención por FONAS y SAPRES y convenios con empresas. También los puede seguir en Facebook como Clínica España. Ya, nos avisan que ya está listo el móvil, instalado, antena satelital conectada, así que nos vamos a ir con Alex Chavarría. Él está ahí en la Universidad San Sebastián y la inauguración del año académico. Alex, adelante. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte esta mañana en Mañana de Noticias, de El Conquistador, haciendo esta cobertura especial a un evento muy importante, sobre todo para una ciudad universitaria como es la ciudad de Valdivia. Se trata de, en este caso, la inauguración del año académico 2017 de la Universidad San Sebastián, sede Valdivia. Esta ceremonia se va a desarrollar con una clase magistral que va a dictar el señor Alejandro San Francisco y, posteriormente, ¿y quién va a ser el moderador o maestro de ceremonia de esta ceremonia? Va a ser el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados Montes. Pero, para ya iniciar la conversación, este primer contacto, Ricardo, estamos justamente con Alejandro San Francisco. Él es doctor de Historia de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y va a ofrecer esta clase magistral Chile 1960-2010, Pobreza, Subdesarrollo y el Camino al Progreso Social. Vamos a, entonces, saludarlo. Bienvenido a Valdivia y a esta sede de la Universidad San Sebastián. Hola, Alex, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar con ustedes. Muy contento de estar en Valdivia. Sí, cuéntenos un poco, para la gente que no va a tener la posibilidad de venir a esta clase magistral, a esta inauguración oficial del año académico de nuestra sede de la Universidad San Sebastián, la sede de Valdivia, ¿en qué va a consistir esta charla? ¿Cuáles son los tópicos? Hablamos de temas súper importantes que tienen, justamente, que ver con la pobreza, con el subdesarrollo, el camino al progreso social, estos prácticamente 50 años, desde 1960 hasta el 2010, que son parte de nuestra historia como país. Así es, Alex, estos últimos 50 años del Bicentenario son parte de un proyecto de historia que dirige la Universidad San Sebastián y el Centro de Extensión y Estudios de la misma universidad. Y la idea es escribir una historia en varios volúmenes, una obra colectiva, sobre este periodo tan importante en la historia patria. Esta es una era de transformaciones, entonces, lo que nosotros nos vamos a concentrar es cómo Chile ha cambiado en estos 50 años. Y pasó de tener una democracia bastante sólida y bastante admirada en el continente, pero con una gran pobreza y subdesarrollo social, al punto de que la mitad de los niños menores de 15 años padecía desnutrición antes de 1970, a ser un país distinto, pero que tuvo que soportar entre medio el drama del quiebre de la democracia en 1973. Esto ha llevado a que la génesis del proyecto que rige en los últimos años se haya puesto en tela de juicio en el último tiempo. Entonces, nosotros tenemos, por una parte, la crisis de la democracia, pero sobre todo la crisis social de Chile, después un gobierno autoritario o dictatorial que cambia las bases del desarrollo nacional y que logra la década de mayor crecimiento económico en la historia de Chile, con un progreso social muy alto en la disminución de la pobreza, por ejemplo, entre 1985 y 1998, cuando se ha restaurado la democracia. Hoy todos parecen ser partidarios de la democracia, pero sin embargo hay grietas que hay que enfrentar como sociedad. A ver, desde su mirada académico y sobre todo universitario, es importante, normalmente se tocan distintos tópicos, la economía, el progreso, y en este caso la historia, pero también tomando todos estos aspectos que tienen que ver con nuestra propia historia. Así es, y yo creo que la historia no es la ciencia madre, todas las disciplinas en la universidad tienen que contribuir a una mejor comprensión del hombre y del medio ambiente, sin embargo la historia tiene algunas ventajas y la historia es reciente más todavía. Conocer y comprender lo que fue el desarrollo institucional, político, económico y social de Chile entre 1960 y 2010 es valioso en sí, pero también tiene un efecto de pedagogía cívica, nos permite comprender mejor el Chile en el que estamos parados hoy. Y en ese sentido tu comentario de abordar los problemas nacionales desde la historia sin duda tiene un valor relevante y me parece que presta un servicio a la sociedad. Sí, bueno, estamos conversando con Alejandro San Francisco, él es doctor en Historia de la Universidad de Oxford y va a ofrecer entonces los próximos minutos en esta inauguración oficial del año académico de la sede Valdivia de la Universidad de San Sebastián, la clase magistral Chile 1960-2010, pobreza, subdesarrollo y el camino al progreso social. Para ir terminando porque ya se va a iniciar la ceremonia, don Alejandro cuéntenos cómo entramos nosotros como Valdivia. Justo en el año 1960 se provoca un quiebre súper importante en nuestra ciudad y en la zona sur de Chile, Valdivia, desde Santiago al Sur, era la ciudad más industrializada en esa época y producto del terremoto se genera ese quiebre. ¿Hay una influencia, sobre todo en esta zona del país, de lo que le pasa a Valdivia? ¿Es influyente este terremoto en el desarrollo, en estos aspectos que usted aborda para nuestro país? Es un muy buen comentario. Tú sabes que la primera ciudad que aparece mencionada en la historia de Chile, de la que han aparecido ya dos tomos, es Valdivia. Y esto es una casualidad, porque la historia de Chile fue pensada en 1960-2010 porque es el último cuarto del bicentenario. Sin embargo, si tú lo miras en otro sentido, verás que hay un elemento común que, siendo casual, es muy relevante. En 1960 Chile tuvo un tremendo terremoto que afectó fundamentalmente a Valdivia y el 2010 tuvo otro gran terremoto, lo cual ilustra un poco lo que son estos compañeros de ruta de Chile, los desastres naturales y la capacidad del país para levantarse. En ese sentido parece Valdivia. Pero yo no quiero dejar de mencionar que esta es una historia que, además de colectiva, es una historia que busca explicar al Chile en su conjunto. Yo tengo un sego profesional que base a la historia política, pero nuestra historia también tiene elementos sociales, tiene relaciones internacionales, tiene economía, tiene educación, tiene iglesia católica, cultura. Y en el ámbito de la educación se dedican unas páginas importantes a destacar cómo Valdivia es capaz de desarrollar una universidad nacida desde la comunidad y que forma parte de ese conglomerado de universidades chilenas estatales o nacidas desde el mundo privado pero con una función pública que le prestan un servicio a la sociedad. En el ámbito universitario también se muestra un gran cambio en estos 50 años y esta Universidad San Sebastián, por ejemplo, que hoy va a estar el rector Hugo Lavaos en la inauguración del año académico, muestra que los cambios de Chile también permean el ambiente educacional y ciertamente Valdivia está presente ahí con su Universidad Austral, pero también con las nuevas instituciones como la Universidad San Sebastián que se han incorporado para servir al desarrollo de la región y del país en su conjunto. Y conforman esta ciudad universitaria del conocimiento y de la ciencia que sin duda nos plantea un camino, un norte por el cual podemos transitar y entregar una esperanza también a toda la población de esta región. Así es, y ahí lo que se prueba es que hay que hacerlo con mucho esfuerzo. No hay cuestión valiosa bien lograr en la historia de Chile que no se haga sin un gran trabajo profesional. Y la gente de Valdivia lo ha demostrado saliendo adelante en los desastres y construyendo en el día a día, por ejemplo, en materia educacional. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Ya lo están esperando para preparar entonces su presentación, esta clase magistral, así que agradecido de conversar con nosotros. Que esté muy bien, Alex. Con el conquistador Valdivia. Muchas gracias. Bien, ahí estábamos conversando entonces con Alejandro San Francisco, doctor en Historia de la Universidad de Oxford y que es docente de la Universidad San Sebastián y está presente entonces para dar esta clase magistral. Vamos contigo, Ricardo, y regresamos en breves minutos porque estamos también con el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados Montes, quien va a conversar con nosotros previo al inicio, en los próximos minutos ya, de esta ceremonia de inauguración oficial del año académico de la Universidad San Sebastián, C de Valdivia. Ok, oye, Alex, te vamos a pedir que te quedes ahí junto a nosotros porque mientras buscas a don Hugo, vamos a darte tiempo para que te puedas trasladar ahí a otro sector de la Universidad San Sebastián, Alex Chavarría, que está con nuestro móvil ahí instalado en la inauguración del año académico con esta clase magistral que ya comenzó de Historia de Chile. Yo los quiero invitar, ustedes saben que ese nos viene Semana Santa, el futurismo La Rueda del Chucado que le espera, está camino a niebla, kilómetro 10, es el spa de la selva valdiana, hay cabañas, hay departamentos, hay senderos para recorrer, hay también promociones en masajes de relajación. www.laruedadelchucado.cl para que ustedes puedan ahí hacer las consultas. Ya, está listo Alex, se movió un poquito para ubicar a don Hugo, así que nos quedamos con él nuevamente. Alex, adelante. Ricardo, sí, efectivamente continuamos acá en la Universidad San Sebastián, sede de Valdivia, estamos a instantes, minutos de iniciar entonces esta ceremonia de inauguración oficial del año académico 2017 de la sede de Valdivia de la Universidad San Sebastián. Acabamos de conversar hace unos minutos con Alejandro San Francisco, doctor en Historia, quien va a dictar una clase magistral sobre la historia de Chile desde 1960 al 2010, los principales ejes que tienen que ver desde la pobreza y terminando el camino al progreso social. Y mencionamos que como maestro de ceremonia va a estar presente el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados Montes, a quien saludamos. ¿Cómo está don Hugo? Muy bien, muchas gracias por invitarme a compartir unos minutos con ustedes. No, gracias a ustedes por invitarnos a estar acá presentes, respirando este ambiente universitario lleno de jóvenes. Ya conversamos sobre la temática con el doctor San Francisco de lo que va a ser la clase magistral. Quisiéramos un poco detenernos en los avances que ha tenido la Universidad San Sebastián, los últimos logros y cómo también ha crecido esta sede de Valdivia. Nosotros hemos seguido en forma muy rigurosa un plan de desarrollo que significa una mirada de largo plazo sobre el quehacer de la universidad, sobre lo que queremos lograr, y además en particular sobre el desarrollo de cada una de nuestras sedes. Nosotros, desde ese punto de vista, siempre hemos enfatizado que tenemos una mirada nacional, pero un aterrizaje local. Es decir, cada sede tiene sus propias especificidades, particularidades, y tenemos que tener muy en cuenta eso. Desde el punto de vista de los procesos de formación, los procesos de investigación, y sobre todo, vinculación con el medio, en que lo que se trata es que la universidad salga hacia la comunidad. Y en eso creo que en el ambiente de esta región y de Valdivia nos distinguimos por esa mirada. Desde buen pie, hemos desarrollado nuevos programas, algunos de ellos ya se han iniciado aquí en la sede de Valdivia, como los programas Advance, que son programas vespertinos para personas que tienen títulos técnicos o algún título profesional y deseen perfeccionamiento en otra profesión. También tenemos un crecimiento importante en los programas de graduados, en el caso del programa de Magister, que ayer tuvimos una entrega de grados muy importante y solemne, información de especialistas en endodoncia, que es un tema de la mayor importancia para una comunidad, como el caso de Valdivia. La importancia es que estos programas, yo creo que lo significativo es que están orientados hacia personas para que se queden trabajando en la región. Yo creo que esa es la diferencia con los programas de tipo nacional o de universidades con mucha mayor trayectoria, pero que en general tienen un enfoque nacional, no tanto local. Para la gente que les gusta un poco las cifras, las estadísticas, aterrizando un poco lo que usted mencionaba, y justamente la información que va a entregar cuando modere esta inauguración, es que por ejemplo más de 30.000 estudiantes conforman ahora, integran la Universidad de San Sebastián, 27.000 de ellos en carreras de pregrado y 3.000 en estudios de posgrado. También se iniciaron doctorados en historia y en biomedicina. Hay programas también, como lo mencionaba usted, 700 personas ya están en programas de enseñanza de expertina. Y un tema que también es importante y tiene que ver con la acreditación, el 87% de los estudiantes estudian carreras acreditadas, y han obtenido el año pasado ya la acreditación más extensa que ha tenido históricamente la Universidad de San Sebastián. Usted no responde a lo que señalaba antes. Estamos convencidos que eso no es casualidad, es producto de un plan de desarrollo, de hacer las cosas bien. Para hacerlas bien en el terreno universitario, uno tiene que ir paso a paso. No puede improvisar en esto, hay caminos que ya han sido recorridos y por lo tanto uno tiene que proseguir. Si uno mira en perspectiva, nuestra universidad es joven, tiene 27 años en el país, y aquí en la zona tiene unos 15 años o menos, y sobre todo en esta sede específica, en este edificio. Por lo tanto hay que reconocer, y nosotros nos miramos externamente, que nos queda mucho camino por recorrer, de lo que le es cierto, que si miramos hacia atrás, en términos de una comparación, con un periodo solo de hace 5 o 6 años atrás, han habido profundos cambios en la universidad, profundas transformaciones. Hoy día es una institución claramente mejor, con mejor demostración, además de la calidad, a través de la acreditación, con una consolidación a nivel nacional y regional, o sea, estamos dentro de las 5 más grandes a nivel nacional, con estos 30.000 estudiantes en los distintos programas. Por supuesto, un gran tamaño no indica gran cosa, o sea, decir que tenemos en total 3.500 estudiantes en Valdivia, puede ser de muy mal nivel. Lo importante es que eso va acompañado, ¿no es cierto?, con 5 años de acreditación, con carreras que tienen un promedio 5 años de acreditación también. La cifra que indicaba, en el caso de esta sede, prácticamente el 100% de los estudiantes de pregrado, o sea, de las carreras profesionales, estudian carreras que están acreditadas, prácticamente todos. Y eso es muy satisfactorio, porque también ha sido una política en la universidad de decir, vamos a avanzar en términos de prácticamente todas nuestras carreras, las vamos a acreditar, porque es una señal que da confianza, ¿no es cierto?, y que da certezas, de que no es improvisado, que se están tratando de hacer las cosas bien. Yo creo que estamos contribuyendo decididamente al progreso, no solo de los estudiantes, sus familias, sino que también estamos contribuyendo al progreso de la ciudad y de la región. Y eso nos deja muy satisfechos. Si a alguno a eso no le llaman, que estamos haciendo, cumpliendo función pública y generando bienes públicos, al final es irrelevante. Lo relevante es que la estamos haciendo. Efectivamente, ya para ir finalizando, porque lo están llamando ya, rector, para que se inicie esta ceremonia, la estamos demorando unos segunditos por conversar con nosotros, pero es importante esta extensión, extensión a través de la radio, que la gente se entere de lo que está pasando, porque hay mucha gente que no puede venir físicamente. Sin duda, es muy importante. Y pudimos conversar del tema, por ejemplo, que se va a dictar en la charla. Finalmente, brevemente, Don Hugo Montes, que es el rector de la Universidad de San Sebastián, que ha llegado hasta Valdivia para participar de esta inauguración del año académico 2017. Un tema importante, como ex ministro de Estado también, Don Hugo, y actualmente como rector de esta casa de estudios. El tema del financiamiento ha sido también un tema en el cual, una discusión en la cual ustedes han entrado con aporte de ideas y también con cosas concretas que han ido generando. Y aquí prácticamente casi el 50% de los estudiantes tienen algún beneficio para financiar sus estudios, beneficios propios de la San Sebastián. A ver, hay algunas ideas generales que yo creo que uno puede señalar. La profundización nos tomaría mucho tiempo. De hecho, una parte importante de un libro que publicamos está dedicado a este tema. Yo creo que una primera idea es la siguiente. Las universidades requieren que sus estudiantes reciban apoyo para financiar sus estudios porque de lo contrario es imposible que una familia en Chile pueda financiar el total de los aranceles. Segundo, los aranceles, los niveles en que están, son indispensables para que las universidades funcionen de buena forma. Tercero, han habido avances en eso y las propias instituciones y particularmente nosotros hacemos grandes esfuerzos para lograr ese financiamiento necesario. Nosotros, a nivel del país, destinamos 14 mil millones de pesos para los estudiantes y sus apoyos. Por eso, lo que uno espera es que las políticas públicas sea el futuro. Si pretenden ser equitativas y mantener la calidad de las instituciones o mejorar la calidad de las instituciones, lo que tienen que hacer es aumentar los apoyos. Y yo creo que está ocurriendo hoy día un poco lo contrario y yo esperaría que eso se modifique. Ahora, es indispensable ese debate y por lo tanto me gustaría mucho poder ampliar este concepto en una próxima ocasión porque creo que es un nudo muy importante del debate universitario. Sí, bueno, cada vez que nos visita Valdivia aprovechamos de conversar con usted así que es un tema súper importante que lo dejamos en la carpeta para la próxima visita, rector. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí conversábamos entonces con Hugo Lavados Montes, rector de la Universidad San Sebastián que ya se dirige entonces hasta la aula magna de esta casa de estudios sede de Valdivia para ya dar inicio a esta ceremonia oficial de inauguración del año académico dos mil diecisiete de la sede de Valdivia de esta casa de estudios de la Universidad San Sebastián. Vamos a ir entonces contigo Ricardo a los estudios para seguir con mañana de noticias y bueno, agradecido de poder llevar hasta ustedes y llevar hasta los auditores de Radio El Conquistador las alternativas sobre este tema, un tema importante para nuestra ciudad que somos una ciudad universitaria y cada una de las instancias y cada una de las casas de estudios que existen son importantes también para nuestra ciudad. Ok, bueno, ahí estaba el contacto entonces con Alex Chavarría nosotros, faltan veintiocho ya para el mediodía, hacemos la pausa y regresamos. No se vaya, regresamos con el pronóstico del tiempo.